Para cambiar lo que es la vista de pantalla, para que puedan ver más o menos debates y temas en cada página de internet, simplemente pasamos a la parte superior donde está la ruedita y aquí podemos elegir varios elementos. Aquí podemos elegir cómoda y como puedes ver comienza a expandirse, compacta o normal o simplemente automático si me afecta eso. Aquí lo dejamos en compacto para tener la mayor cantidad de temas posibles dentro de lo que es la pantalla en sí y con eso ya puedo ver más con menos espacio.